Muy bien, voy directo con vos Martíncho porque vos trajiste esa información que después que Majo Martino en su momento te desmintió pero contame eso por favor, ¿cómo te llegó a vos esa información? Bueno, obviamente me quedan amigos y compañeros dentro de la producción les fui un poco preguntando que iba pasando en las grabaciones me cuentan que el episodio más fuerte es este episodio que sucede con Juan Martino y con Fermo Llano al toque de que sucede me dan la información precisa de que no es una renuncia ni tampoco lo invitan a renunciar sino que la producción directamente por lo sucedido decide expulsarlo a Juan Martino y así también lo comunican en la grabación Eso es verdad O sea, sucede el episodio puntual, eso es verdad Lo confirmaron hoy Sucede el episodio, después, claro, y a mí ayer me lo confirmaron los participantes que están en la Cámara de Plata que de paso aclaro algo, el grupo de amigos es Cobelli, Emi Rela, Fede Barón y Alejo Ese grupo, y Delfina Jerez Bosco con Koshi, ese grupo que vino de vacaciones a Cámara de Plata a pasar unos días y se le terminó sumando para únicamente esa salida, esa noche, Juan Martino Perdón Martino, es así Juan no es amigo de los chicos, no pertenece a ese grupo ¿Qué me querés decir? Le están soltando la mano, ya van despegando Pero no es así igual, yo hablé con Juan, los chicos invitaron No, 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 Guido No, yo lo que aclaro es que el grupo que vino de Capital hacia Mar del Plata es el de Cobelli Cobelli estaba acá, pero digo, se sumó Emi Rela, Fede Barón, Delfina, Koshi O sea, el grupo que armó ese viaje son ellos Juan Martino ya estaba en Mar del Plata y fue a comer únicamente esa noche con ellos No, no es así, te cuento cómo fue la situación Bueno, ayer tuve con Cobelli y con los chicos Me comentaron ellos Bueno, no es así, a Juan Martino lo invitan a Mar del Plata lo invita a este grupo, lo invita a Mar del Plata a sumarse el fin de semana a las vacaciones Él no estaba en Mar del Plata Lo llama, no sé si Cobelli o Koshi Juan Martino es el hermano de Majo Martino que fue la que cruzó a Martín Salguer cuando contó esa información acá en Intruso Igual lo que están contando los dos está bueno porque, a ver, me parece que los dos tienen razón al pibe quizás lo invitan y ahora el resto de los compañeros le están soltando la mano y le dicen a Martín, no, nosotros no tenemos nada que ver y a vos Martín te dice, sí, me invitaron No, no, yo te digo lo que dice Juan porque yo he hablado de este tema hace mucho tiempo yo lo que cuenta Pampito, yo también lo sé y conozco la situación entiendo que algunos intentan sumar más información que no es real porque obviamente es un reality que todavía no salió el aire Es que mi pregunta es para todos ¿Hubo comunicado oficial que fue lo que pedimos en ese momento? cuando sucedió el episodio si hubo comunicado oficial de la productora Hasta ahora no Porque hasta ahora no se vieron las imágenes Nosotros empezamos a hablar de algo que se estaba grabando y que todavía no había salido al aire No sabemos lo que va a mostrar la producción o no Yo también estuve hablando con gente de la producción también estuve hablando con Juan y por supuesto con las distintas partes y lo que dicen que en principio fue una situación incómoda que se veían como que él buscaba tener una intimidad que ella por lo menos no quería o manifestaba que no y que en algún momento algunos dicen que sí hubo consentimiento y otros dicen que no Dicen que ella se pone La producción si echa un participante porque da por hecho algo que pasó Yo te voy a contar por qué la producción lo echa de la producción que me contó detalladamente Es más, hablé con gente de los que editan A ver qué decís ¿Qué decís, Martín? No, que yo coincido con lo que va a contar Pampito que no es como dice Nancy No lo invitan a renunciar La decisión fue de la producción y fue desafectarlo de la competencia y lo que después dice el chino Leonis y esto se lo pregunté ayer a Emi Rela a Fede Barón, a Cobelli que fueron participantes y que continuaron en el reality casi hasta el final Lo que sostienen ellos es que el chino Leonis lo que comunica es que queda desafectado Juan Martino por situaciones incómodas insostenibles en la convivencia Eso es lo que dice él en el copete Textual es lo que dice el chino Ok, ahora quiero que me sume Pampito a la información que le llegó a él Lo que me cuentan es que hay dos cosas A mí la que me cuentan hoy de la producción es No es una situación que pueda correr legalmente estoy diciendo lo que me dijeron desde el programa Yo no soy juez después la justicia investigará y sabrán cómo lo juzgarán a todo esto Lo que cree la gente de la producción es no era una situación que escala lo legal pero sí era una situación incómoda para Flor Moyano No estamos hablando ni de violación ni de nada terrible Sí que Juan Martino por ahí la incomodaba a Flor en esta cuestión del juego porque él le decía todo el tiempo a Flor Moyano y esto creo que algo se vio al aire es nosotros para ser fuerte en el juego tenemos que estar juntos tenemos que salir tenemos que tener sexo y esto a Flor Moyano le había empezado a incomodar Claro Hay una situación que se va a ver dentro de unos días dentro de muy pocos días que va el polaco a cantar dentro del hotel Sí Se emborrachan todos Claro Sí, porque ahí le dan alcohol libre Claro, ahí no es como un gran hermano ahí tienen alcohol libre Se emborrachan Flor Moyano y Juan Martino No es que fuerte, ¿no? para un programa que va a las 6 de la tarde Pero a la noche Ahora sí Pero a la noche Pero a la noche Pero a la noche Igual a mí me parece que es momento ya que tienen que aclarar Yo creo que sí Bueno, se emborrachan se van al cuarto Juan Martino y esta chica Flor Moyano Sí, eran pareja Sí, eran pareja y ellos A ver, hasta el momento también se muestran como pareja y como una pareja consentida Eso también hay que aclararlo Pero lo mismo pasó con la chica de gran hermano que al final digo, terminó en juicio por una supuesta violación Bueno, no, pero acá esto No, obvio pero digo, también eran pareja Claro, eran pareja Eran pareja y también había alcohol Claro Claro Se van al cuarto Empiezan a tener como una situación hot y lo que pasa que es lo que hace que Flor Moyano se asuste es que uno de los productores va y les tira preservativos Sí Bueno, a... Porque dentro... Aguérdame un segundo, Nancy Aguérdame un segundo